Oración para bendecir los alimentos y agradecer por la comida Señor Dios, media para que en esta mesa haya un intercambio fraternal entre los comensales Aboga para que los alimentos que nos proporcionaste el día de hoy no sean de provecho justo Permite a aquel que aún no ha comido probar el fruto de tu bella creación Te amamos Dios Padre y te agradecemos infinitamente por compartir que el día de hoy tú nos proporcionas Bendice a aquel que ha preparado los alimentos Bendice al que ha permitido que estos estén aquí Bendice además al que ha cultivado cada uno de estos Santo Padre Por la fortuna que nos brindas el día de hoy Nosotros te somos fervientemente agradecidos Y con una infinita ternura te adoramos y te alabamos Por el pan que hoy colocaste en esta mesa Santo Padre Hoy te pedimos que nos acompañes y nos bendigas Que el pan que probaremos en un momento Sea el fruto de nuestra salud Y no desampares al que ahora lucha por conseguir bocado alguno Te alabamos Señor Y nuestra gracia es corta para lo afortunados que somos por estos alimentos Contágenos de tu amor Y alumbre el camino que nos lleva a tu aposento Amén Oraciones en el día 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 Gracias.